A 5 sigo yendo el rancho, me quedo el vaca. ¿Cómo van Andrés? ¿Andrés? Dos a una, ¿quién lleva dos? ¿Andrés? ¿Este llevan una, dos? ¿Este llevan dos? Buenas noches, buenas noches. Pues aquí tenemos una caerita de alto nivel. El negro, burra, sí, mueve de bolsa morada, con trabejón, toñito y bonita, vamos. Uy, fuera, male. A lesón, venía con todos los kilos encima, este, tirado por el león de Las Vegas. ¿Y tú tienes pachada de leones, no crean que? ¿Por qué no se bañan, no? ¿Está como el pajado, no? El pajado, viene la cabeza así como pajadito. Aquí andaba el pajado, fue para Tijuana, ya. Fue para Tijuana, a ver. El negro, esta que haya salido de improviso ahorita, como se vienen las calles aquí en Las Vegas, vamos. Una bola. Tómalo, vamos. Dígame, no pasó la bola, creo. Tengo el punto. Tres a una. Vamos, burras. No, burras, háganme las burras. Vamos. Está adentro la bola, está adentro. Vamos, burras, burras, burras. Te la amo, mamá, Toñito, wey. Ojo. Vamos, orejón. Agarra la bola, ve Toñito. Todos los titanes, la bola afuera, pero espera que está topada, está topada la bola. Dígame, no. Pregúntale, ¿no se quemó? Está quemada, dice. Burras, que pícaro eres. Estaba quemado. Corádate, me caen los dientes, loco. Me caen los dientes a lugar de. Vamos. Toma la pelada, que males son ellas. Matadas de una, vamos. Ay, yo pensé que iba a matar de una el negro. No, vamos, ahí está la bonita buena bola, Toñito. Uy, todo torcido. No, está dura para traerla. Viene punto, eh. Viene punto. Ya lo vio como tres veces, vamos. Muy apenas la bola, da para Toñito. Ahí está la bola. Agárrenle al negro, ¿no? Al negro no la agarren. Mucho colmillo. Mucho colmillo. Ay, Dios. Llegó punto. Llegó punto. ¿Quién ganó la de papas y el diablillo, compa? Pregunta para amigo López. Oh, pues perdió el diablillo. Iba el papas y negro juntos. Estaba dura. Uy, qué males son, Toñito. Cuidado, te van a... Mira, no pasó aparte la bola. Fue punto, V2. Tres a tres, empatados los caballos. Tres, tres, Andrés. Tres a tres, confirmado por el V2. Vamos, vamos. Seguimos avanzando. Tres a tres, cambio. Cargada de altos niveles. Vamos. Deja. El oblongo lo veía al borde. Le tosían un dedo. Esto va. Este es muy de Toñito. Le está faltando a perfecto. Ahora no pasó la bola. Le faltaba una perfecta al borde. Le tosían un dedo Toñito. Ahí está, va a ver Toñito. El negro es muy vengativo, el negro. Agárrate, Toñito. Agárrate, Toñito. Ahí está, apunta el bifle hacia Toñito. Toma la bola. Vamos. No, Toñito ya envaneció. Ya no le... Vamos. Ya no le traen tan fácil los males. Y aleató al perro bravo. Y no le hizo nada el perro bravo con el... Con el male. Le patean el traseo. Y ya el perro bravo ya no volvió. Esto va a volver con... Más equipado. Vamos. Vamos, vamos. Cambio. Que hay alto nivel. Ya para finalizar la tarde de esta tardecita, este martes, 26 de octubre. Vamos, Toñito. Uy, se le peló así la bola. Está lejos. No creo que la traiga, oyejón. No, él le agarró jugo. Aquí me ha tirado a negro. A ver, negro. Toma. Qué fino este negro. A este negro no le coban, eh. No le coban al negro. Patados 4 a 4. El león de las vegas, le digo yo. No le coban a este negro, porque está tremendo. Vamos. Cuidado, Toñito. Cuidado. Te van a volar los deditos, Toñito. Tómala ahí. No pasó la bola de los de cojones. Llevaba lumbre ese... Ese tío. ¿Cuánto, tío? 6. 6. Madre, que vi 6. Vea. 6-4. Andrés, 6-4. No, me contestó. Pues, la vamos a llevar así. Ahí estamos a ver. Llega. Vamos, para la vez, dice. Vejón. Ja, 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 ja. Ay, Dios. Ya valió mango. Ya valió mango. Pelotazo al morro. Brincó, le pegó en los amigazos. Hijo de la... O lugar de tratar de agarrar la bola, pegó un brinco y le pegó... Le pegó bajito del cinto. Ya les han dicho que golpes bajos no, plebe. Y le pegaban abajito del cinto, eh. Muy abajo, muy a penitas. Uy, uy, uy. Qué malezón. Quiero hacer leña este negro al... Dios, qué buena bola del dobijón. Quiero hacer leña al pobre Toñito. Pero Toñito ya creció, Toñito. Ya no está... Ya no es Toñito, ya es Toñote, ya. Parece Solín, ¿no? Solín, el que andaba con Calimán. Es el Solín. Solín, ¿por qué anda Solín? Vamos. Ahí salían, ¿no? Las caricaturas. Vamos. Tómala, pelada. No, este negro... Cuidado con el negro. El güita transmitió ayer. Qué bien transmitió, eh. Qué bien transmitió. Me comen tosti... Tostiloco, eh. Vamos, Toñito. Bonita. Hola, titana. Vamos. Le topo el burbas. Este beijón es muy mañoso. Tiene mucho... Repertorio, el güijón. Tiene mucho, mucho. Tiene un lado, otro, otro. Vamos, burbas. Voy, vamos. Cambio. Vamos, Toñito. Bonita. Vamos. Agármela la bola, viene junto. Agármela el negro. Tómala. Ay, qué buena bola de la bonita. Vamos, a ver, Toñito, me mata. Ahí va. Este negro. Tómala. Vamos. Vamos, tira, güero. Vamos. Vamos. Buen set. Vamos a apartarlo de este. Tómala. Vamos. Tomi una. Ay, ya, Toñito. Y, güela. Buen set. Toñito aprovechó. Hola. Toto de la bonita. Se apuntamos. Está muy bueno el set ese. Para ver, acá nos cayó algo, dice. Ah, ¿quién pelotearon? Muy bien, dice Manuel Medina. Al móvil le pegaron abajito del cinto un poquito. Tómala. Así como, como 15 centímetros de trabajo del cinto, le pegaron su pelotazo. Pegó un brinqueo muy, muy apachecado este móvil de Rosa Moral. Cambio, ¿eh? Los traigo cinco, pero yo digo que llevan seis. Ahorita vamos a ver. Vamos a ver cómo está la cosa. Uy, Toñito. Y, ah, este Toñito. Cuidado con Toñito. Ya no es Toñito, ya es Toñote. Vamos. Ah, ahí va. Uy, la quiso matar. Es el cambio. Es el cambio a milimétrico ese Manuel Medina. No sé qué va a decir con eso. Vamos. Toma el agua en tope, pero pasando la bola y controlada por el equipo de Lavejón. ¿Cuál es el punto, man? Punto. Yo traigo cinco a cinco, pero parece que aquel lado llevan seis. Oye, algo silvedor. Pero vamos, ahí nos hay entre cinco, ¿eh? Vamos. Acá están hidratando a Lavejón. Anda. Se va a oxidar. Se va a oxidar con el agua. Vamos. Tómala. Vamos. Burras. Vamos a ver. Ay, qué buena bola, Toñito. No la alcanzó la bonita. Buena, Gabo, Toñito. Se bajó. Oye, un bombazo que venía. A buque le dijo el negro Magallanes. Y la Amazon no le sacó. Como el Moe que pegó un brinquillo medio cursi ahí. Vamos. Vamos. Ajá. Cuidado, Moe. Cuidado porque los sabanasos están duros. Se están dando hasta por debajo de la lengua aquí en Las Vegas. Ya se pelotearon y siguen tirándose pelotazos esta gente. Cuidado. Cuidado. Y, cuidado. Qué males son. Vamos. Oja. Eva, Eva, Eva. Vamos. Vamos. Otro recorte. Ah. Jajajaja. La bola baneada. Y, cuidado. Me ha hecho flojo. Pero eso son buenas jugadas. Vean cómo está lo del torneo. Dice Luis Andrés González. No quiero hacer un torneo de los más chafitos. De los más. Un torneo de brutos. Dice Favela. Favela. Pero un torneo de los más malos. Pero están apuntando muchos. Vamos viendo. Vamos calentando motores. Otra semana a lo mejor hacemos uno de caballones. Quiero pues ir así. Sí, sí, sí. Está adentro la bola. Fue el cambio. Iba a ver con sobre la bola. No alcanzó. Toñito. Sí, sí, sí. Decían un tendif. Sí, 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 sí. Pero pues aunque le dijeron que sí a lo mejor. No, no la alcanzó. A ver. Uy, uy, uy. Vamos. Ah, ahí va. Le agabó el León de Las Vegas. Se agarra, ¿verdad? Algo está pidiendo mejor. Dime que está quemado. Está quemado el burro. Ya estaba todo controlado. Dice Luis Andrés González. Dice Luis Andrés González. Órale, saludos para los bellos. Luis Andrés Jaja, dice Manuel Medina. Soy el bello, dice. Hermoso, dice Manuel Medina. Ah, voy a... Hubo amor aquí. Flechazo, flechazo, flechazo. Va a ver el casorio, se me hace. Algo. Ande. Mándale un saludo aquí al Gordo Balatero. Al Gordo Min. Anda qué? Al Gordo Min. Al Gordo Min, anda bien qué? Mándale un saludo. Ah, mandale un saludo al Gordo Min de parte del... No supe si está adentro. Dijeron que sí. Dije que a ver si dan el balón, pues fue punto. Si no lo dan, pues fue cambio. A ver, sí, si lo dieron es punto. Seis. No sabemos cómo andábamos. No estamos a preguntar. Uy, tía. A ver, a ver, quién le va a tirar a Toñito. Ay, agua. Se mata, plebes. Toma. Resalmado. A topar. Hijo de la que buena bola, Gabo, el burro. Tómala, vamos. Y ya, anda con todo esto. Vamos. Otro buen ser, dame, qué hago, me. Vamos. Vamos, Toñito. Se vistió de gloria, Toñito, otra vez. Otro buen ser. Bonita. ¿Tiene un paso o qué? Está bien arreglado la verga. Otro buen ser. ¿Cuánto a cuánto van? Dice Francisco Chaydez. Un saludo a Malenco y a mi compadre Cazuela, de parte de Francisco Chaydez. Está afuera, dice. Hice un cambio de cuadro. Llegó el primer punto. Vamos a preguntar cómo van ahorita. Uy, vamos, el León de las Vegas, move. Tómala, pelado. ¿Cómo van, Andrés? Una a seis. Una a seis. Una buena, el Ovejón. Seis malas, el equipo del negro. Vamos, Ovejón. Bonita. Vamos. Tómala. No pasó la bola y llegó a punto, ¿eh? Llegó a punto. Fue el siete. Siete. Está sacando con todo el negro. Uy, uy, uy. Ya no hayaba que hacer con ese bolita. Con ese malezazo. Malezazo. Estos plebes se traen un cuadraje. Se tijan con todo al quebrarse un dedo, ¿eh? Vámonos. Ahí está. Uy, vas, move. Vamos. Tómala. Esa buena bola, el Ovejón. Y va a ser punto, ¿eh? Vamos, la vea lo move. En el negro, me mate de negro. Ah, ay, qué buena bola. Se vio la bola muy bien tirada. Vamos, pues acá nos cayó algo, dice. Bueno, un saludo. No, ya está, a veces. ¿Quién sabe qué pasó? Brian Valenzuela y Labonis poniendo pretextos para el torneo. Oh, tú, dice. José Amando Belleri, dice. Vale, no entendí mucho. Tómala, arriba. Vamos, Toñito, otra vez. Buena bola, Toñito. Está aprendiendo bien el discípulo de Ovejón, este Toñito. Pues, cambio, iba a ser punto, ¿eh? Dice, Brian Valenzuela y Labonis poniendo pretextos para el torneo. Gordo, dice. José Amando Belleri. No entendí mucho. No sé si le está diciendo algo a mí o algo, pero ahí anda la cosa. Vamos. Cambio. Dice, Brian Valenzuela y Labonis poniendo pretextos para el torneo. Gordo, dice. Yo creo que te hice a ti. ¿Quién es ese? Es el Luis Andrés... Andriel González. ¿Quién es ese? Dice que no saluda el gordo balatero. Se robó 70 balatero. Oh, ¿quién sabe quién será ese? Iba, iba. Ay, buena bola el burras, a ver. Toma la pelada la bonita. Oye, andan con todo esto, ¿eh? Está buena la carrera, ¿eh? Iba, iba, vamos. Y matinear el burras. Ya me perdí. Vamos. Fue, 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 fue. Fue punto, B2. Fue punto, ¿eh? C o una. Quiero entrar al torneo, ¿eh? Dice Luis Andrés González. Entra, dísela. Un saludo para el companacho y su patrón Fanta. De los caballerizas, los que... ¿Qué es el caballerizas? ¿Cuadra qué? Cuadra del tollito. Pues ya me involucraste, pues a ver, fue mucho eso. Un saludo para el companacho. Un saludo para el companacho. De parte de su patrón Fanta. De la cuadra Antonio Esparza. De la cuadra Antonio Esparza. Qué obvio. Vámonos. Ahí está, vamos. A ver. Uy, qué ganchonón de León de Las Vegas. Me quedaba. Nunca lo había visto ganchado así. Con aquella facilidad soltó el suelo. Se enlevó como un metro, metro y medio, yo creo. Voló, voló. Casi brincaba la mujer. Cuidado. Vamos, vamos, vamos. Buscando el empate. Ahí está Ovejón. Bonita. Ovejón contesta la ofensiva así. Uf. Iba para el medio el negro Magallanes. Iba para el medio. Lo agarró en fragante el Ovejón. Vamos. Ahí está. Ah, ¿verjón? Vamos. Ah, mi Dios. Cambio. 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 Vamos. Vamos. ahí viene el punto, viene el empate parece, vamos empataditos empatados, una a una una a una Andrés firmado por el B2, una a una empatados los caballos los caballones, estos son caballones de hecho que tal, desvelado, tengo el dato que no veo el desvelado aquí, pero no, fue el que iba a entrar con el equipo de negro ajá este búho se tocó la bola pero no pudo controlarla muchas veces las controles una a una uy, uy, uy que mal es onda este todijón que sabe que trae, ay, le dio hasta con las patas, la bonita, no alcanzó hasta con las patas le dio una bola, no, le dio con bola casi no voy a tocar el sábado para irme a la patadita contigo vamos uy, ya está la bonita vamos, buena bola la luga no, hombre cae y se mata el negro ya, hombre primero que le exigan ya me perdí ya me perdí ya me perdí ya me perdí el otro que fue mueve el otro el otro que fue fue punto de yo cambio cambio, cambio, cambio voy al Andrés dice Manuel Medina una a una todavía seguimos una a una gente uy, uy, uy vámonos hombre llevaba lumbre ese mal se la trajean son los leones digo el león de las vegas si el león de nabolato entrampados aquí en la colonia las vegas vamos tratándose el respeto vamos ya le metió casi le metió otro hombre y va la bolita controlada viene otro punto viene otro punto oh, allá está Toñito defendiendo la parte de atrás ahí está el mueve también vamos viene ya es punto ya es punto es puntito tres a una gracias gracias por el me gusta gracias por el me encanta vamos vamos tres a una buenas a buenas buscando el cuatro el león de las vegas ahí va el male ahí va su caso lleva lumbre uff no pasó no pasó la bola va a romper la vega este león de las vegas con los males le pega la vega y casi le hace un hoyo vamos hacia atrás quieren desarmar el león de las vegas hacia atrás vamos tómala ahí nos pasó la bola nos pasó adulto dice no se enlevó dos a tres vamos a ver Toñito va trabajando en males con aquella tranquilidad sabe que eso más les daño al león de las vegas vámonos cambio 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 3 a 2 vamos vamos no pasó para ver la bola no pasó llegó a otro punto 4 no pero este ovejón con esos puntos todavía no está coache para morirse no Camila de tu madre vámonos hija de su no mejor no digo nada tómala llegó a otro punto 5 a 2 se está definiendo a ver este ovejón le está dando maicito para ahorita jugarle doble yo creo uy qué nombre este negro este negro por eso en las caviadas le dicen que no saque él porque está tan peor que Manolo Manolo ayer ganó una caviada por males pero este negro saca más duro este león de las vegas está dominando león de nabolato pudo mal vamos ya hombre a ver ay 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 que bolonona ya andaba en el pudo codillo y se alivianó siempre 6 a 12 6 el equipo de el negro 12 el equipo de lo dejón buenas también tiene con qué que ver lo dejón también tiene con qué que ver al león de las vegas le dejo que hay mal se está manando también también yo tengo dice Juan Magallanes Juan Magallanes Panón dice Lodes un aplauso dice saludos Lodes saludos uy otro malezón a ver vamos ahí está dominada la bola viene 7 para la batiga curva vamos hoy si lo vio vio encontrar por la bonita con una mano buena combina vamos no agarra el móvil se da su liga vamos y lo tosieron a la bonita es la única que ha agarrado se echó se echó ahí solo si ha agarrado buenas bolas el móvil casi nunca juega con caballones el móvil agarró buenas bolas 7 a 3 se va se va y se va se va y se va vamos ahí está se acabó de mal a Toñito le doblan los deditos ahora si es Toñito le acaban de patir el traseo al orejón a Toñito y la bonita van a jugar a revancha van a jugar a revancha van a jugar a tacuachi estos vejones bien aferrados no creen que le ganan y se otra y calle todo el tiempo la segunda la gana como que da malcito en la primera para la segunda apostar el doble y se los se los bailan se los bailan vamos ahí estamos a ver que pasa si hay tacuachi pues vamos a transmitirla estamos transmitiendo en Abolato Sinaloa Colonia Las Vegas cancha voleibol Las Vegas en vivo y a todo color la transmisión es patrocinada por zapatos y tenis Elizabeth cuando quieran comuniquen conmigo yo le hablo a ella y para el servicio a domicilio tiene cobertura desde aquí hasta Culiacán también Culiacán el que guste a domicilio le lleva el calzado una motocicleta que quieran modificado reparación vayan a taller de motocastillo aquí en Las Vegas le ponen el google ahí taller de motocastillo y solito se va antes taller itálica seguimos 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 vamos a mochar video vamos a mochar video si hay tacuachi pues la vamos a transmitir ahí estamos sabatito ludes sabatito hasta la vista babies chau 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 chau